Nos encontramos en Conciencia La Ecoferia. Aquí pueden adquirir distintos productos que sean naturales, como por ejemplo cosmética, verduras orgánicas, frutas también selectas. Entonces vamos a ver qué nos ofrece esta feria. Estamos con Dafne Maita. Dafne, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia La Ecoferia. Gracias Dafne. Cuéntanos un poco y cuéntale a la gente también que nos ve, ¿de qué trata esta feria? ¿De qué día a qué día están? Sí, mira, esta feria tiene un concepto diferente, ¿no? De llevar salud, llevar salud ya sea para niños, para jóvenes, gente mayor, para toda persona que se quiere y quiere sentirse sana. Entonces lo que más tenemos son productos de consumo, de consumo masivo, ¿no? O sea, es un mercado saludable donde apostamos por la salud. Y sobre todo tenemos el concepto de llevar salud sin ningún producto que origine daño. Sí, aparte también cuidamos el ambiente, ¿no? O sea, toda la tendencia es una tendencia que cuide el ambiente y también que respete la vida de los animales. Así es Dafne. Y cuéntale a la gente, ¿están todos los sábados y domingos aquí? ¿Desde qué hora? Por ejemplo, nos comentaban en otros stands que hay talleres, ¿no? De baile, de tai chi. Sí, estamos, mira, todos los sábados y domingos, todos los sábados y domingos, desde las 8 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, los sábados, aparte de todos los productos que han podido ver, tenemos charlas, charlas y talleres de alimentación saludable. Tenemos a profesionales invitados siempre, psicólogos, odontólogos, donde nos dan información, pues, valiosa, ¿no? Para todos, todas las personas que les digo, ¿no? Que alguien que quiere sanarse, quiere sentirse bien, quiere dar salud a su casa. Y los días domingos son los días de deporte, full actividad física. Empezamos con el yoga, seguimos con el tai chi, tenemos pilates y también baile, ¿no? Entonces, es una jornada completamente gratis para toda la familia, ¿no? Pueden venir en grupos, en amigos, familia, como ustedes gusten, el ingreso completamente libre. ¿Y para participar de esos talleres tenemos que inscribirnos en algún lugar? No, mira, para los talleres o para todo lo que es actividad física, el ingreso es gratis, ¿no? Solamente uno viene listo con la ropa ya adecuada, ¿no? Para poder ejercitarse. Y para lo que son las charlas y talleres, igual, solamente su cuadernito, su lapicero para tomar apuntes, porque van a haber información valiosísima. Y lo mejor, ¿no? Lo que todo el mundo quiere, que es completamente gratis. Bien, entonces, ya lo saben, los estarán esperando aquí Dafne y todos también los chicos de los staffs en esta feria, ecoferia. Así que, Dafne, recuérdale a la gente dónde están ubicados, por favor. Sí, mira, conciencia, la ecoferia está ubicada al costado del ingreso de la Universidad de San Pablo. No estamos en la avenida Juan de la Torre 201, una referencia más a la altura del Puente Grau, ¿no? Ocho de la mañana a la una de la tarde, ingreso completamente libre. Básicamente, ¿para qué sirven estos jabones? O sea, ¿cuál es la diferencia de los jabones que nosotros podemos comprar en las farmacias? Este de avena es para exfoliar la piel, el de perejil son para las manchas, el de castilla son para el cuerpo o para eliminar, este, qué sé, las manchas o los puntos blanquitos que tenemos en el cuerpo. El vinagre son para los puntos, este, para abrir los poros, el ave meli son para los puntos blancos, el agua de rosas es para, este, la piel con rosácea. Las mascarillas tenemos en la piel, este, mascarilla verde para grasa, para piel madura, para piel, este, sensible, para carbón activado. Los perfumes son para, para que huelan rico y las cremas para piel sensible, piel seca, piel grasa, piel con manchas, desodorantes y reparadores del labio. Vendemos espirulina, las espirulinas serían microalgas cultivadas aquí mismo en Arequipa, que es la microalga con hierro, la más, la que tiene más contenido de hierro que te ayuda a prevenir y a contrarrestar la anemia. La espirulina también es una de las microalgas que te ayuda con tu sistema inmunológico a fortalecerlo, te ayuda a estar activo durante el día, sirve para los deportistas, te ayuda, te ayuda con el crecimiento de tu cabello, te ayuda a bajar de peso o a aumentar, depende de que manera también la tomes. También tenemos la otra microalga que sería la astaxantina, que es una microalga que también naturalmente es verde cuando se cultiva y es en polvo, pero para poder activarla hay que unirla con algún aceite, que puede ser el aceite de sacha inchi o cualquier otro tipo de aceite natural y al unirla con el aceite se torna roja o naranja, que es lo que hace que ella te proteja o te cuide de los rayos ultravioletas, te ayude con las impurezas, la grasa de tu rostro y también la resequedad de la piel. Bueno, Ticay es una empresa que está trabajando desde 2012, es una empresa que estamos innovando más que todo, como ven en el cartel ropa interior antibacterial, elaboramos por ejemplo ropa que está hecha de fibras de cobre, estas son las fibras de cobre como ven aquí, estas son las fibras de cobre y de eso está hecho más que todo, porque el cobre combate las bacterias, los hongos, las infecciones urinarias. Ahora, este proyecto está también financiado y creado por un doctor que es ginecólogo y él encontró por ejemplo esta tecnología que es de Europa, que la estamos implementando aquí. Bueno, también hemos implementado por ejemplo para dormir, para dormir cómodamente, para el insomnio y también por ejemplo las que son medias balerinas y estas también que son así larguitas. Por ejemplo, esto también ha sido creado para las personas diabéticas, porque a las personas diabéticas no les cicatriza rápidamente las cicatrices del pie, que se hacen una pequeña herida en el pie y no les cicatriza rápido, pero con ayuda de esto que está elaborado de fibras de cobre, eso ayuda mucho a la cicatrización, como les dije, especialmente personas diabéticas. Ahora, esta ropa de aquí que ven es hecha de bambú, son boxer, la hemos lanzado recientemente, pero sí está saliendo, resulta muy bien, y esas son medias que también están hechas de bambú, hay por ejemplo tobilleras y medias largas. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad de estas medias? De que duran harto tiempo, combaten infecciones, combaten hongos, son antitranspirantes, especialmente para aquellas personas que hacen deporte, e incluso el calor lo mantienen. Y bueno, y también tenemos estos collares, que son de la suerte, porque nosotros sí creemos en eso, que el cuerpo tiene energía y que estamos hechos de energía. Ahora, estos también son hechos de hilos de cobre, fibrillas de cobre, y bueno, este es un símbolo muy conocido para quienes creen en la energía, tal vez algunos ya lo conocen, muy pocos lo conocen, pero eso simboliza, es el flujo de la energía, porque todo el ser humano está hecho de energía. Y comencemé, o sea, el proceso para poder lavar esta ropa de cobre y tanto de bambú, ¿tiene que ser un proceso especial? ¿O cómo lo tenemos que lavar? ¿Con qué jabón? Ah, bueno, en eso no hay problema, pero es mejor lavarlo con jabón, porque en la parte de abajo podemos ver, por ejemplo, no sé si se ve, acá se ven las fibrillas, y con el contacto ya se va a poner un poco verde, eso lo del cobre es lo que hace, o sea, lo verde es el cobre que hace para las infecciones, para los hongos, y no, no requiere ningún proceso especial, pero más que todo se lava con jabón, como toda ropa que es delicada, especialmente con jabón, porque es elaborado de fibras de cobre. La verdad es algo muy novedoso, sobre todo, yo en lo particular no lo había escuchado, y me parece algo muy bueno, sobre todo como comentabas, ¿no? Para las personas que tienen diabetes y también la cicatrización es un poco más complicada. Además, estas fundas para almohada también son hechas de cobre, ¿verdad? Entonces, supongo que también nos ayuda a conciliar el sueño más rápido, ¿qué propiedad? Es más que todo para conciliar el sueño y además porque sabemos que cuando dormimos estamos en contacto con la almohada, cuando dormimos. Entonces, incluso esto sirve para la... sabemos que a la noche la piel se esfolia por naturaleza, pero eso incluso ayuda a que se regenere más y también para las cicatrices, eso ayuda mucho. También no les he hablado de este, que es de cobre coloidal, esto también es un nuevo proyecto. Si algunos buscan en internet, es un producto que se usa mucho en Europa, eso como es en Alemania, de un doctor. Ahora este cobre coloidal se realiza también del cobre. Nutritivamente delicioso, nosotros tenemos diversos productos, por ejemplo, tenemos lo que son sorbetes de acero inoxidable, tenemos cepillos dentales de bambú, esto es nuestra línea, digamos, de conmigable. Tenemos también sangre de grado, tenemos el Dr. Drop, que es un antiinflamatorio de cúrcuma con pimienta negra, que es sublingual, lo que hace que su acción sea muy potente, ¿no? Te quita el dolor en minutos, de 5 a 20 minutos te quita el dolor. Dolor causado por inflamación, teninitis, artritis, artrosis, lumbalgias, como en mi caso, por ejemplo, ¿no? Tienes también productos amazónicos y andinos, tanto en cápsulas como en polvo, que son orgánicos con certificación, ¿no? Son 100% naturales, no tienen excipientes dañinos, tienes harina de hoja de coca, maca negra, maca roja. Tenemos acá, por ejemplo, lo que es el Omega, proveniente del Sacha Inchi, Omega 369, que es la mayor fuente, incluso mayor que muchos pescados azules. Tienes en polvo, tienes en aceite y tienes en cápsulas de soft gel, ¿no? Eso es un producto con certificación orgánica también. Luego tenemos snacks libres de octógonos, estos son snacks tacneños, libres de octógonos. Tienes, por ejemplo, la matcha japonesa, matcha original, viene de Japón. Esa está en 80 soles, la latita de 30 gramos, que se usa un gramo por taza. Y la otra está en 69, que es la diaria para hacer smoothie, jugos, panqueques. Luego tenemos lo que son mantequillas vegetales, mantequilla de maní, mantequilla de cajú, mantequilla de almendras. Son 100% naturales, no tienen aceites añadidos de ningún tipo, no tienen conservantes, no tienen colorantes, de nada. Y las mermeladas, esas mermeladas son sin azúcar. Son endulzadas con la hoja verde de la stevia, la stevia natural, no la blanca procesada. Entonces lo hace un producto que es apto incluso para personas diabéticas, ¿no? Entonces con total tranquilidad lo pueden consumir. Y para todos aquellos que deseamos cuidar nuestra ingesta de azúcares, ¿no? Esa es la variedad de productos que tenemos acá en Nutritivamente Delicioso. ¿Dónde los podemos encontrar aparte de esta fe? Nosotros trabajamos por delivery. Nos pueden hacer pedidos al 933-222-607. Repito, 933-222-607. Aún no tenemos tienda, pero atendemos delivery. O sea, lo llevamos a tu domicilio o donde deseas que lo llevemos. Nos encontramos en el Fundo Flores Molina. ¿Y cuál es su nombre? Raquel. Raquel, coméntanos, ¿qué es lo que venden ustedes? Bueno, acá podemos encontrar todo lo que son productos de café y cacao orgánico. Del origen es de Satipo, de la selva de Junín. Entonces, por ejemplo, tenemos el café orgánico que tiene tres meses de duración. La fecha de producción el 8 y vence el 11. Justamente tiene tres meses de duración porque no tiene conservantes ni preservantes. Es el café seleccionado. Este es el seleccionado y molido. Es para pasar. El aroma es un aroma muy agradable. Y justamente este café es para pasar. Lo tengo en clásico y también lo tengo en una presentación premium que ha sido aprobado por un catador. Lo ha pasado por un proceso de seleccionado. Y también acá podemos encontrar todo lo que es el cacao. El cacao, en su estado natural, que nos aporta bastante magnesio, nos ayuda a restablecer todo lo que es el sistema nervioso. Y lo encontramos también en polvo, que es el cacao instantáneo. El chocolate de taza. Y también los chocolatitos que son para consumo directo, que es el chocolate bitter al 50%. Estos son los chocolates bitter al 60%. Y bueno, lo tenemos justamente en diferentes presentaciones. El cacao, aparte del magnesio, nos aporta potasio y sodio, que son minerales que intervienen en los procesos neuronales. Por eso es que mejora las funciones cerebrales. Y también contiene las vitaminas B1, B2, B3 y B6. Que justamente son vitaminas que el doctor nos recomienda cuando estamos un poco nerviosos o nos salta algún músculo del cuerpo. Entonces estas vitaminas nos ayudan a estar más tranquilos, más relajados. Y las encontramos acá en su estado natural. ¿Cuántas porciones, por ejemplo, de estas cajitas, vienen seis, son recomendables comer al día? Porque hay personas que, por ejemplo, van a la tienda y se comen diferentes chocolates, pero en gran cantidad. Y usualmente no tienen tanto porcentaje de cacao como estos orgánicos. Sí, justamente siempre lo recomendable es comer un chocolate que tenga del 50% a más. Porque en esas cantidades sí nos aporta un beneficio. Si tiene menores cantidades, pues el beneficio no lo podemos recibir. Entonces, a partir del 50% y que sea un chocolate orgánico. Por ejemplo, el nuestro dura tres meses. Solo tiene tres meses de duración porque no tiene estos conservantes ni los preservantes, que son dañinos para el cuerpo. ¿Y dónde los vamos a encontrar fuera de esta feria? Por ahora hemos empezado acá justo en conciencia, pero también participamos de otras ferias orgánicas que se dan acá en la ciudad de Arequipa. ¿Esta feria es todos los sábados y domingos? Todos los sábados y domingos nos pueden encontrar acá en Juan de la Torre 201, al lado de la Universidad San Pablo, de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. Los días sábados hay charlas sobre nutrición, cómo combinar los alimentos, qué aportes nutricionales nos dan los alimentos, plantas que curan y diferentes temáticas. Y todos los domingos encontramos Tai Chi, yoga y también música variada para bailar.